Hoy estoy con la pinta de Maynor. Maynor, ¿cómo estás? Bien, ahorita. Por el momento estoy al 100. Maynor, estoy aburrido de verte con esa camisa. No, es que el primo es que tiene la culpa. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos los días andas con la misma camisa? No, es que el primo me quemó la ropa, ¿para dónde lo voy a hacer? ¿Te quemó la ropa? Me quemó toda la ropa. Yo tenía bastante ropa que Maynor me llevó a mí. La misma camisa, el mismo pantalón. Se llama la chacleta, Maynor. No, hombre. Se llama la chacleta. Ajete para atrás un poquito. No sirve, no sirve. Ajete para allá. No, a que ya sirve ahí. Mira la chacleta con una correa de plástico, ¿ves? ¿Ya no sirve ya? Maynor, le dije yo, portate bien. Te voy a llevar a comprar ropa. No quiero que andes con la misma ropa. Hoy me lo traje a American Clothing en el centro de Tocoa. Maynor, ¿y qué está pasando? ¿Por qué grabaste ayer con otra persona? Mira, el rollo que andaba yo, yo andaba loco. Ajá. Y yo ocupaba algo de bi yuyo, ¿me entiendes? ¿Bi yuyo? Sí. ¿Guarisquei? Guarisquei. No, 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 no me entiendes, pa. Pero siempre, que me le vienen algo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pero verás qué rollo, vos que me está diciendo Maco. Me andaba buscando, me dijo que me enfrentara cara a cara. ¿Cómo? Cara a cara, que me enfrentara con él. ¿Cómo, cómo? Maco me dijo, estaba celoso. aquel día me andaba con machetas diciendo que yo ando con la con más auta ¿pero es que vos han dicho que ¿cuándo se va? no, si, ahí es verifico ¿y entonces por qué tenés miedo ahora? no, ahora porque ahora me dicen que yo me envergué y yo voy a llegar a este loco y que quiere que yo soy guirro cuando es que llego y le empiezo a decir si no tienes miedo, ¿por qué se vio? ¿y vos crees que levantas a macos? no, a macos dos patadas las tengo en el aire pero yo digo, es otro sistema también que se elijo ¿y es que los dos te van a caer en vaca? los dos pues yo ocupo estos elementos para que estés conmigo ahí ¿y yo después? no, yo los elementos se me corren se corren pues ¿me entiendes? entonces ellos se corren está maliático pero yo no lo he traído aquí la macos para ropa ya no lo quiero ver con esa camisa de duende de Santa Claus ¿de qué es esa camisa? ¿quién te la dio? chines no, no te voy a comer como la ropa de hijo de puta perdón por la palabra maco y yo-yo lo ponen cagado maco y yo-yo lo tienen de correr por eso y ni chino, ni yo, ni lo defienden ni chizo ¿ah? ¿cómo es la cosa ahí? son tres, ¿por qué no se defienden? no hombre, es que la vuelta de reja es que ellos son así que son individuos ¿son qué? dividición uno por otro lado son divididos son divididos ah, allí trajiendo la palabra correcta porque si es verdad ¿no son buenos primos? no porque ellos no meten la mano por uno es cosa seria ¿y qué vas a comprar hoy? ¿qué querés? no, yo no sé lo que caiga ¿ah? es que, mirá más bien es que mirá que ahorita ¿qué es lo que querés pedir? me cayó la no, no, ahorita es que nada ajá hoy ya tengo un problema ¿qué entendés? mirá estaba trabajando antier no, ayer ajá sí, hombre me lo comí ¿ahí no lo has pagado? porque ahora al patrón se le quebró un pie o sea que tuvo un accidente ¿y no te va a pagar? y le cayó aquí y te dije no, fue a trabajar pero no trabajé todo el día ¿hoy fuiste? no, pero ahora la pastelera me anda buscando ahora está la pastelera te anda buscando ¿a dónde? en tu casa no, sí allá la encontré allá en el campo me dijo ¿qué te dijo? pues era vivo me dijo porque no ha dado mucho tiempo ahora iba a caer dijo me dio como a las 5 o sea que hasta los pasteleros te buscan sí, hombre mirá que el patrón se quebró ¿y qué culpa tengo yo? si no puedo trabajar así pues con ellos ¿no? si en trajo no entiendes bien, pasada sí, hombre hasta los pasteleros le deben Maynor hoy sí hay clavos miren, vamos a ir para adentro vamos a vamos a dejar lo que escojo una camisa dos, tres, cuatro camisas un pantaloncito ¡ay, sí! Maynor, Maynor quiero que dejes el servicio Maynor no, me sigo solo quiero un poquito de billudo pero solo para pagar la pastelera ¿no la puedo hallar? no, esto solo me da algo de ahí no, a vos no vos no lo vas a pagar no, es que a mi abuela se lo guarde bueno, yo lo voy a dar a ella dale pero no, no es que a mi abuela me lo da a mi como que a mi abuela no, se lo voy a dar a tu abuela vos no yo lo voy a dar a tu abuela para que le pague a la pastelera ¿está bueno? ¿está bueno? mira, es que mira, es que yo sé donde vivo más o menos no, déjala que llegue ahí déjala vámonos para adentro mejor Maynor Maynor póngale pues vámonos papi vámonos 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 déjala que vámonos el look vamos este estamos empezando estoy esperando estamos esperando ah acá esta esta furia uy que raro esta camisa ¿cuál? voy a buscar unas dos camisas bonitas de ahí ¿qué talla? talla M, M, M por mar, por mar, por mar, por mar, por mar, camisa por mar jajaja esta complicado la vaja este me va a ayudar la muchacha, ven ay, ayúdame buscarme porque yo como no conozco el uy otra, 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 un color más encendido, amaya para que, para que mire el club más buscame un color más encendido, o una negra es esa uy esta esta furiosa esta esta furiosa esta me gusta no, mejor tampoco no, pero que las magas que no no me cubican mira esa, ¿y esta? no, no, ¿te queda esa? no, esta me queda como de ¿te queda esa? si me queda esa esta buena, busqueme otra ya tiene la foto de chino en frente ajá la foto de quien tiene en frente letra el vestido busqueme la otra busqueme la otra este adesino tienen los bustos bien MAJRAJAY extra pos gracias de la lanza que otro es todo hay para todos los gustos la suelta no women mas carter busqueme la otra, una S y esa está bonita oh dios mio con esto con esta toma la corona maquiavélico oh dios mio esta como lo que hizo dios como esta aqui? te gusta? aqui me he llegado un poquito porque hay gente educada y somos los educados tambien ah hay gente educada aqui es lo que le gusta a Maynard a ver mira en oscuro andame ahi en oscuro que bonito que vale el pantalón 200 hay rebaja ahorita? vamos a ir a pedir rebaja no vale 200 no we no me puedo medirlo no me puedo medirlo como caray es muy caro es mas que ocupo un vestido para un short busquemelo eh muy caro medio muy caro caro pero que es en quecho que numero son Maynard? son como 28 son como 28 o 30 busqueme una cablazata oscura porque Maynard no le gusta bañarse mucho no le gusta bañarse mucho o si imagina no yo nada mas que el hecho que uno le da una ropa se la vuelve a poner pero ya te bañaste hoy? no me no creo mucho pero bueno ese es un ralauri 500 palos 50 mira esta bonito niña 50 ponetelo en el cuello ponetelo en el cuello si te queda si te queda te vas a medir esa mudada esta con esta queda de lujo y que? solo me la jodique yo voy a hacer lo que anda cambiate quitate eso que andas para que vea la gente como queda yo no te pongo me voy a cambiar no no yo te va a ver la gente acá están los vestidores me di hay la alarma me di me di para aca mano ya me estan poniendo nervioso ya ya te va a quitar ya te va a quitar la ropa hey Maynard y como saliste ya? no porque te salí muñeco salí muñeco mira esa camisa de Pink Floyd como me tenia aqui? no te la dejes quemar no hombre es que el primo me paso de raya entonces me hizo de pájaro malo me guardas tu ropa no te la dejes quemar si mira si no le puedes los cuatro coordenadas porque no quise las cuatro coordenadas a chino ya a ver ya te voy a quitar la coordenada una vez cuando empieza cuando cae cuando muere y cuando lo entierro si pero mira me contone hey es el otro requisito me contone por lo mismo yo digo mi tía que va a pensar de mi el dia de mañana digo yo y aquel esta muerto y enterrado me tengo que ir a agujer digo yo y hay unos días el centro le tocó a vos no hombre aqui he visitado no aqui he visitado la verdad que te digo que yo daba yo daba vueltas cuando era mecánico por toda la bandera ay porque no trabajas de mecánico no es que una vez que me hallaron echándome un un cigarrito y es prohibido comer en los talleres no es que es que ellos no sabían me querían sano como como me querían sano creían que era sano si entonces yo me estoy echando el cigarrito asi pa 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 cuando me acuerdo eh eh me dije patrón imagino me estaba fumando allá por la esquina y es prohibido si es prohibido porque el es cristiano ah si no fuera cristiano vale porro lo demás y allá hasta temeró me dije un un ayudante ay dios mio yo tengo problemas y me aquí aquel mete la pata aqui y grabo aqui me esta grabando po no no mami en casa y lo matamos mas bien venga por el pediatón no pues no a mi se me tiran como que que no a mi yo bueno pues que compraste que monton de cosas compraste po chor, camisa cuantas camisas llevas ahí mami llevo varias camisitas po y le vas a dar a chino a bayones si es que mira es que me da pesar dale porque el me quemo la ropa no le vas a dar yo creo que vas a ver pero mira vámonos vámonos lo que tengo es que tengo que irle a pagar una patela ahí que me mande la gente ahí porque vejate que me mandan buscando ya porque como ya le buscan por todo a vos por robo por pasteles no por robo no es mentira es mentira es mentira ya por pastelitos entonces yo le pego la patelera hasta que caiga le pago vámonos